Quiero que me quieras tú, solo tú y nadie más que tú Quiero que me quieras tú, no más Quiero que me beses tú, solo tú y nadie más que tú Quiero que me beses tú, no más Tu imperatuturía, siempre he deseado y no lo he logrado Que tú sin dudarlo me vengas a amar Tu imperatuturía, siempre he deseado y no lo he logrado Quiero que me quieras tú, solo tú y nadie más que tú Quiero que me quieras tú, no más Tu imperatuturía, siempre he deseado y no lo he logrado Que tú sin dudarlo me vengas a amar Quiero que me quieras tú, solo tú y nadie más que tú Quiero que me quieras tú, no más Quiero que me quieras tú, solo tú y nadie más que tú Quiero que me quieras tú, solo tú y nadie más que tú